Uy, que tal malditos vagabundos de internet Aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo pinche video para este maldito canal Claro que si, y si quieres saber la nueva información de Games with Goal del mes de octubre Quédate conmigo que enseguida comenzamos Uy, que tal malditos vagabundos de internet Aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo pinche video para este maldito canal Y claro que si, y bueno el día de hoy les traigo la información de Games with Goal de este mes de octubre Y bueno sin más rodeos empecemos Bueno, en Xbox One con el precio de 19.99 dólares del primero al 31 de octubre Tenemos Mega Baseball, un juego de Xbox One del 16 de octubre hasta el 15 de noviembre Con el precio de 19.99 dólares tenemos de Skypes Bueno este juego es de El Escapista en su traducción al español Y bueno esperemos a que esté de ahí del 16 al 15 de noviembre Si eres usuario Xbox One y sigamos con los de 360 Del primero hasta el 15 de octubre tendremos gratis MX contra Apever Reflex Este será gratuito del primero al 15 de octubre para que lo descargues en Xbox 360 Y claro después hasta el 16 de octubre hasta el 31 de octubre tendremos I Am Alive En este caso este juego si se lo recomiendo en un 80% Lo llegué a descargar en Xbox 360 y es una joya de juego Y si te lo preguntas si, estos dos juegos son compatibles con Xbox One Y bueno muchos ya me han estado pidiendo saludos desde videos anteriores Si quieres que te envíes saludos pues solo comenta aquí abajo y yo te los envío con mucho gusto Esta vez solo le enviaré saludos a los que comentaron mi video anterior Que se llama ¿Quieres más juegos en Xbox Live? Y bueno vamos a mandarle saludos a todos Bueno el primero es Alex Alazar Takeshi K Mike G Saúl Duarte Diego Pandita Deragon GMS De José Master Youtuber Humberto Cabanillas Cochilocas69 Humberto Cabanillas Bueno si ya lo mencioné Alfa Stickers TPM840 Prodi Crismiax Todo lo que buscas está aquí Jair Maldonado El Wonky Style Cochinita69 Y Brian Rodríguez Martínez Yaciel28 JaimeBM09 El Ganso Vengador Alex Piña Gabo99 El Gallardo46 Tomás Moreno Daniel Serrano Alex Salazar Gary El Titan Gary De Gary Titan Ocho Leo Gameplay G5 Y Minecraft L Marcos 713 Brian Cruz Ángel Adam Stuxes 57 Madre V Nico XXLancer 117 Jonah Craft Jorge Lima Y Samantha Ludivink Mexican 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 Gamer Pro Andres Gunplay Assassin Reyes Christian Chavez Armando Daniel Raspis Sumapple 48 Daniel 342 Rodro 12 Aldair Martínez Manuel Gaming Youtuber L Marco 713 Ese ya lo he enviado Y bueno Pues También le quiero enviar unos saludos a una amiga que me los pidió aquí en Gime que se llama Dulce un gran saludo a todos los que comenten los próximos videos y bueno pues comenten si quieren que salgan en el próximo video y ya saben si te gustó comentalo Compártelo y suscríbete si no estás suscrito y bueno este fue el Dios de esta basura y nos vemos en un próximo video hasta otra ¡Suscríbete!